¡Suscríbete! 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 Aquí pasamos muñe por el T.S.A. Las frutas se montan fácil como en GTA 200k de papas que pedí en Ebay En PR ya es legal, yo firmé la ley Fumando como Snowflop y Whiska Las gatas quieren Cush, no quieren Friska El de un bastón como el de la brisca Dos filly se queda visca Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Bebé, ese novio tuyo es medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y pide cuarto pa' todos estos cabrones hacerle fiero Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn Pero la 602 la bajé con Lynn Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy También tenemos cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy, 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 creepy Todas las putas quieren cuch, 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 cuch Están bailando y quieren creepy, 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 creepy Todas las putas quieren cuch, 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 cuch Los grandes quieren creepy, 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 creepy Todas las putas quieren cuch, 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 cuch Brandy me pierdo en el humo Me floto cada vez que fumo Cazuleando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe Quién es quién Las libras yo las compro y llegan por FedEx Trae ahorita el paquete en XTB Express De células traqueo con el GPS Que el chibi se lo cobra a morbo de tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Psiquética de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de acre pa' sembrar Y tú estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy Mi cara o el mañana solo piensa en hoy No voy a cambiar así que soy Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy También tenemos Cush, 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 cush Los cantos quieren creepy, 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 creepy También tenemos Cush, 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 cush Bad Bunny, baby, baby Far, traficante Yeah, yeah, yeah Alex K Alex K, lad Hear this music Hear this Trap Kings, baby Nosotros tenemos la corona del trap, cabrones Roshan 海, Todos tenemos la corona del trap, cabrones Gracias.